¿Cuál fue el resultado de la preparatoria? Y la verdad es que me sentía yo feliz de ir con mi viejo y eso me marcó muchísimo para poder ser un buen vendedor y esa fue una parte. La otra parte, al poquito tiempo me invitan a ser socio de una empresa en México, un señor que tuvo confianza en mí, se llama Antonio Chacra y me ofreció un porcentaje de la empresa y me ofreció un coche y me ofreció sueldo y me fui a México muy chavito. Eso también me ayudó muchísimo a poder saber administrar. Mi papá me enseñó mucho a vender y este señor me enseñó mucho a administrar una empresa y eso creo que me ayudó muchísimo. Y otro evento que me pegó muchísimo fue el 94 cuando no fue súper mal y me di cuenta lo complicado es que es un negocio familiar y lo complicado que es no tener estudios y poder buscar trabajo y ahí tuve todo el apoyo de mi esposa en aquella época. ¡Gracias! ¡Gracias!